Elena, vamos a ver, hemos hablado de los 7 chakras que yo relacioné con las 7 islas y te quiero preguntar a ti qué opinión te merecen los colores, los chakras, los lugares si quieres darnos alguna aportación Sí, yo quería contar, como siempre en el plano físico, pues qué es eso de los chakras porque has hecho tú una alusión en un momento de que hay una relación con las hormonas, con las glándulas incluso con los órganos del cuerpo y quiero matizar alguna cosa importante y luego también explicar qué alimentos potencian unos chakras u otros o sea que también puede estar como siempre que hacemos mariloyo el matrimonio bueno, pues mira, una cosa muy importante es entender que el canal espiritual no es una entelequia es una realidad, circula justo por delante de la columna vertebral y sería una espiral igual que en una soga de dos cabos, un cabo va enrollado sobre el otro estaría circulando una energía que sube y una que baja y en cada choque entre el meridiano que sube y el que baja ese vórtice de energía sería el chakra esos dos meridianos son el vaso gobernador y el vaso concepción son los meridianos de la acupuntura, de los que hablamos siempre bueno, pues confluyen todos los meridianos de los brazos por donde van el pulmón, el intestino grueso, la circulación, el corazón o por las piernas que van el hígado, el estómago, el páncreas esos canales energéticos que nos dan la estructura corporal que hacen que tengamos los brazos y las piernas confluirían en el vaso concepción y en el vaso gobernador y esos cuando circula la energía hacia arriba y hacia abajo esos choques, esos serían como un mogolloncito de energía como un vórtice, decíamos, como una fontana, una fuente serían los chakras entonces, efectivamente, has hecho una alusión tú a que se dice que para que tengamos buena salud y yo diría para que tengamos armonía para que tengamos paz, felicidad, equilibrio, bienestar tiene que circular la energía por el canal espiritual de hecho, algunos grandes maestros que yo he tenido me dijeron a la cabeza un planteamiento de que la esclerosis múltiple por ejemplo, que es una enfermedad neurológica es un endurecimiento del canal espiritual es un bloqueo por depósitos de toxinas donde la energía no circularía entonces, las técnicas de meditación las técnicas de alineamiento de chakras no son ni más ni menos que poner esa energía a funcionar bueno, pero como yo siempre os cuento que la energía la contienen los alimentos además de tener la herramienta de la meditación o la herramienta de la visualización o la herramienta de vestirnos de determinado color o de saber el color, la energía que representa cada uno de ellos también hay una herramienta importantísima que son los alimentos entonces, vamos a explicar que de los siete chakras hay uno sobre el que pivotan los demás que es el chakra del corazón o sea, Tenerife bueno, yo no sabía lo de las islas conste que el programa está siendo absolutamente ¿cómo se dice? en directo, no improvisado por mi parte porque yo no sabía que Mariló hoy me iba a preguntar lo de los chakras o sea, esto es de verdad todos los chakras los de arriba y los de abajo vamos a ver que pivotan sobre el del corazón igual que el fiel de una balanza ese sería el chakra del corazón y ese es el chakra del amor porque no es casualidad que cuando se representa el amor se dibuja un corazón salen unos corazones por ahí aleteando entonces, cuando uno tiene bien el corazón cuando uno tiene bien el corazón uno está rebosante de amor si pensamos que la principal causa de muerte en los países civilizados con comillas o desarrollados ricos del mundo son las enfermedades cardiovasculares los infartos el endurecimiento de las arterias podemos entender que hay un endurecimiento en el corazón de las personas que hay falta de amor podemos de nuevo como cada vez que estamos juntos me refiero a vosotros y yo con Mariló plantear los aspectos en la dimensión física en la dimensión espiritual de la misma manera de tal manera que es esencial el buen funcionamiento del corazón para la salud física y el buen funcionamiento del chakra del corazón para que pivoten los demás porque ahora vamos a explicar que si el primer chakra yendo del corazón hacia arriba es el de la garganta bueno pues depende de cómo está lo que yo digiera en el plexo solar así va a estar lo que yo elimine en forma de emoción lo que yo saque y no se me quede como un nudo en la garganta como un bloqueo ves un poco entonces hay una relación antagónica complementaria entre el chakra de la garganta y el plexo solar entre el tercer ojo y el jara y entre el chakra de la corona y el chakra de la raíz de tal manera que una persona que esté en armonía en equilibrio en paz en salud debería de tener el mismo nivel energético en todos los chakras que acontece muchas veces pues que nos encontramos personas que tienen completamente estimulados los chakras de abajo decíamos el de la reproducción el del comer el de el de lo material la supervivencia la supervivencia el instinto entonces son personas muy apegadas a los bienes terrenales a lo material decíamos antes a los placeres sensuales de la existencia y con una espiritualidad pues a lo mejor escasa bueno pues los alimentos que activan estimulan los chakras de abajo son los alimentos que Mariló llama masculinos son los alimentos de naturaleza yang por eso cuando en la religión se habla de los pecados de la carne se hace alusión a lo genital claro y la carne es roja y cuando también se hace alusión a lo genital a lo sexual hablando de estar activado se habla de estar caliente luego entonces el rojo es un color caliente claro y los alimentos calientes y los alimentos animales y los alimentos pesados los alimentos yang van a estimular demasiado a activar demasiado los chakras de abajo y a veces cuando uno come inadecuadamente puede crear unos bloqueos a nivel del jara a nivel de la sexualidad creando quistes en los ovarios miomas en la matriz adenomas en la próstata en último término bloqueos del canal espiritual y si valoramos por el contrario los chakras de arriba la garganta el tercer ojo y la corona pues tendrían que ver con el consumo pues de los dulces de la leche del leche y leche la leche condensada aquí en nuestra tierra de los alimentos de naturaleza más yin más femeninos más acuosos cremosos blandos suaves y así nos podemos encontrar con personas que tienen sobre estimulado los chakras de arriba y que decimos pues que a veces que no aterrizan que se tienen que poner piedras en los bolsillos para tener un poquito de densidad que se pueden como ir muy para arriba yo entiendo que la finalidad de la existencia humana es crecer primero físicamente y luego espiritualmente pero no quiero no decir que crecer espiritualmente no es tener super activado los chakras de arriba sino tener en armonía todos los chakras ¿cómo puede una persona saber si tiene la misma energía en un chakra que en otro Elena? bueno pues valorando la función de cada uno de ellos yo voy a poner algunos ejemplos cuando se ve en la consulta con muchísima frecuencia mujeres con bloqueos en la parte genital o sexual ¿bloqueos? ¿estás hablando de enfermedades? no, no, no estoy hablando de bloqueos una sexualidad inexistente por ejemplo una líbido que no está no sé ¿cómo se llama eso? como una impotencia en los hombres una frigidez ¿no? o sea como una falta de deseo ¿no? bien pues muchas veces son mujeres que tienen una vida intelectual como muy desarrollada donde activan muchísimo el chakra el tercer ojo la inteligencia incluso el chakra de la garganta entonces cuando tú por ejemplo Marilo y yo que hablamos tantísimo estamos hiperactivando el chakra de la garganta en detrimento quizás de oye Elena no te pases el chakra hombre yo pienso ¿me estás dejando en evidencia? no, yo pienso que son nuestros amigos hoy están aquí en presencia y vale la pena explicar pues un ejemplo concreto ¿no? que conste que se lo está inventando no para hacerme proposiciones de no tener el programa estaba yo justo haciendo alusión a un libro de medicina china que explicaba que en las mujeres de nuestro tiempo que hemos asumido un rol pues más social más masculino en cuanto a la profesión pues que muchas veces activamos demasiado los chakras de arriba y claro en las mujeres el chakra sexual tiene que ver con la maternidad y ahora las mujeres muchas veces no criamos igual tenemos un hijo uno para muestra o dos mi abuela tuvo 17 o sea las mujeres hace dos generaciones la función de la reproducción era como como básica ¿no? entonces muchas veces hay disfunciones genitales en las mujeres por una hiperactivación de los chakras de arriba entonces ¿cómo tenemos que hacer? bueno pues intentando crear equilibrio en nuestra vida poner al corazón en el centro como cuando se ponía el sagrado corazón en las casas entronizado el corazón en el centro porque hemos dicho que es la sede del amor y sobre ese fiel de la balanza tendríamos que intentar hacer el equilibrio ¿entre qué? pues entre lo elevado y lo terrenal pues decía yo entre lo físico y lo químico debemos de hacer un poquito sí el equilibrio y es difícil porque la vida es un equilibrio inestable muchas veces cuando uno quiere crecer uno quiere como que ya he conseguido esa etapa ya la tengo y te das cuenta de que otra vez te desequilibras bueno pues entendamos que sería vivir como ir por un alambre con una barra de equilibrio y deberíamos de hacer unas oscilaciones leves a cada lado con la barra para precisamente eso no caernos bien